En las últimas dos semanas se ha estado hablando muchísimo de vacunas en la República Argentina, principalmente de la de Oxford y AstraZeneca, pero ahora se habla también de otras vacunas que pueden aparecer y dos empresas chinas, dos laboratorios, también se suman a nuestro país. Exacto, en un ratito nada más vamos a estar hablando justamente de este tema, pero lo que sí tenemos que saber es lo que pasa en el país con respecto a los contagios. Y justamente es la esperanza que todos los argentinos estamos esperando, como así el mundo entero, y obvio que esta abre muchas preguntas, porque no es solamente esta vacuna, sino ya con esta serían dos las vacunas y tres, una que está ahí a la espera de aprobarse el protocolo. Exactamente, tenemos una que ya fue aprobada y comienza ahora, más allá de la de Pfizer, que comenzó la semana pasada, dos más que se pueden sumar de China y por supuesto la de Oxford, que no la estamos voluntariando, no ponemos argentinos a que se le inoculen, pero sí la vamos a empezar a producir. Así que para tratar de desentrañar todo lo que está pasando, cuál es el esquema, cuál es el verdadero mapa, ya tenemos del otro lado a quien es coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, Ricardo Rutiman, y lo vamos a saludar. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Gisela Campos, Julián Imacio, aquí en Mendoza. Buenas noches, Gisela, Julián, mucho gusto y muchas gracias por conectarse, por comunicarse. Igualmente, muchísimas gracias por el tiempo para con nuestro noticiero, y sobre todo de seguir hablando de este tema que nos ilusiona a todos, porque más allá cuando llegó esta primera novedad de que la vacuna de Oxford también iba a ser coproducida aquí con México desde la Argentina, más también el tema de seguir siendo parte de otros ensayos como es el caso de esta vacuna china, si nos puede por allí dar más detalles de qué es lo que se está haciendo, qué fases o qué pruebas se hicieron en otros países para también saber y contar cuál es el antecedente de la misma. Bueno, sí, desde todo punto de vista, esta información es muy importante. Creo yo que hay varias líneas de desarrollo y eso es también lo que nos entusiasma, en el sentido de que si pensamos en estos candidatos de vacunas de China, son vacunas inactivadas que no son parecidas desde el punto de vista de desarrollo, el concepto, digamos, comparadas a las que son, por ejemplo, la de AstraZeneca o la del laboratorio Pfizer. Son como tres líneas de desarrollo y de investigación diferentes. Entonces, eso nos entusiasma por el hecho de que sería raro, digamos, de que habiendo tres caminos diferentes, los tres caminos vayan a fallar desde el punto de vista del eficacia o de la seguridad. Entonces, desde ya que son noticias muy alentadoras. Doctor, y se habla mucho, se está hablando hace un tiempo, de que hay un pequeño cambio en la cepa, un pequeño cambio en lo que es la información genética del virus. Entonces, uno se pregunta, ¿puede generar algún problema? Porque lo que inocula Pfizer en Sudáfrica y lo que inocula Pfizer en Argentina es exactamente lo mismo, pero puede darse que en el sur de Asia el coronavirus que esté circulando ya sea distinto al de acá. ¿Eso es tan así, es tan grande el cambio como para poder generar algún problema entre las dosis que se aplican? ¿Entre las dosis que se prueban para ser más concretos? En principio no estamos ni siquiera viendo un cambio desde el punto de vista clínico. Entonces, estos cambios genéticos que tienen, no nos olvidemos que es un virus ARN. Estos virus hacen millones de mutaciones por día. Entonces, sobre todo con toda la tecnología que tenemos y la sensibilidad de los laboratorios, hay laboratorios que pueden detectar varios de estos cambios que imagínense que son con mucha frecuencia. Entonces, por ahora no estamos viendo ni siquiera un correlato clínico de importancia en estos cambios genéticos. Entonces, es bastante difícil también de predecirlo para las vacunas. De todas formas, bueno, también depende y como decía antes, vuelvo al hecho de que habiendo varias líneas de desarrollo, estas diferentes líneas de desarrollo también incorporan diferentes tipos del virus. Entonces, por ahí hay una parte que sí se modifica y hay vacunas que cubren varias partes. La vacuna de Pfizer es muy específica. Esa es una buena información. Lo que pasa es que es tan específica que es el lugar más importante y de ahí la importancia que tiene también esta vacuna en el desarrollo de investigación. Así que, por ahora, esa respuesta no la podemos dar. Pero como no lo estamos viendo y no nos parece al momento de importancia desde el punto de vista clínico, me parece que todavía es un poquito precoz. Bien, para anticiparse. ¿Qué es lo que hace que la Argentina, tanto la Argentina como Latinoamérica, sea elegida para hacer estos ensayos? ¿Cuáles son esos requisitos que tenemos? Bueno, uno de los requisitos más importantes es el hecho de que tenemos una autoridad regulatoria y una experiencia con los investigadores y con investigación clínica desde hace muchos años. O sea, la ANMAT es una institución muy prestigiosa dentro de América Latina, conjuntamente con ANVISA, por ejemplo, que es la autoridad regulatoria brasileña. Son las autoridades, yo diría, y también, por supuesto, INVIMA de Colombia, son las tres autoridades más importantes desde el punto de vista regulatorio en América Latina. Entonces, eso hace de que toda la evaluación regulatoria le da mucha transparencia a los estudios y mucha solidez. Y entonces, las industrias o los productores o las universidades, todo el que programa una investigación clínica, con ese antecedente regulatorio y con la experiencia de los investigadores, hace de que el escenario sea un escenario atractivo. Y por el otro lado, Argentina es un, conjuntamente con América Latina, toda, y América está en el epicentro. O sea, hay un montón de casos de infección. Entonces, esta combinación hace de que sea, desde todo punto de vista... Propicio, claro. Exactamente. Esa es la condición. ¿Y en algún punto nos beneficia, por ejemplo, para, bueno, allí recibir la inmunización, sobre todo para los grupos de riesgo aquí en la Argentina? ¿Ocupar ese lugar o que nos elijan? Sí, sí, definitivamente. Aparte, muchas veces pasa de que hay, sobre todo en vacunas, hay poblaciones y razas y grupos poblacionales que son diferentes, y entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de decir, bueno, estas dos, tres, cuatro vacunas que se evaluaron en Argentina tienen esta eficacia en esta población que es la nuestra. Entonces, esa es una respuesta que es muy importante para las autoridades de salud pública para poder determinar exactamente a quién vacunar y sabiendo de que la herramienta que tiene es una herramienta que le sirve a la población de uno. Esto es completamente diferente si la vacuna se hubiese evaluado en Estados Unidos, como pasa muchas veces, que casi todos los estudios se hacen en Europa o Estados Unidos, y está bien, hay parte de la población que se puede transpolar, pero por ahí no sabemos si población nativa de Argentina o aborigen pueda tener la misma eficacia que una población de Nueva York. Doctor, una de las últimas y muy agradecidos de este rato que nos ha dedicado. Todo el tiempo estamos buscando ver qué nos puede haber enseñado la pandemia del 2009, que tuvo una vacuna muy rápida porque el pico 1 más o menos lo recuerda para julio, para las vacaciones de invierno de Argentina, y en noviembre, diciembre ya se estaba vacunando, no sé qué tan masivamente. ¿Se puede pensar que en un contexto similar, porque es una pandemia, tengamos la vacuna un poquito antes o qué más nos puede enseñar H1N1 pensando en coronavirus, en COVID? Yo creo que uno de los, para, y por ahí no tanto específicamente para los ejemplos que vos pusiste, pero yo el ejemplo más claro que pondría es el ejemplo que nos ayudó a hacer la transferencia tecnológica. Argentina dispuso, dentro de América Latina, fue uno de los primeros países, si no el primero, en tener la vacuna. Ya tuvimos vacuna en febrero o marzo, y eso fue por la transferencia tecnológica que se hizo, y eso mismo es lo que se está, el camino que se está recorriendo para esta vacuna con el laboratorio AstraZeneca y con el grupo, que es el mismo grupo que hizo la transferencia tecnológica. Yo creo que para nosotros, para Argentina, ese me parece que fue un aprendizaje muy importante y es una oportunidad que, y es un camino que se recorrió y que me parece que esa experiencia hay que volver a recorrer. Y que creo que es la expectativa de volver a recorrerla. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por este tiempo, por la explicación. Todos estamos expectantes, todos queremos saber qué es lo que pasa, qué significa que seamos uno de los países también elegidos para las pruebas, los ensayos. Y bueno, aquí estamos agradeciéndoles este momento que nos ha regalado para explicar y para conocer un poco más en detalle. No, a sus órdenes y muchas gracias siempre por el contacto y por las preguntas, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Pasaba el doctor Rutiman, que es justamente quien coordina la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Detalles importantes que daba de acá a lo que se viene.